La presidenta del DIF estatal Blanca Rivera Río de Lozano concluyó con la gira de zapatos, manos unidas para caminar juntos por varias comunidades del municipio de Aguascalientes, en donde resaltó que la campaña tiene un gran impacto social, ya que promovió la unión y voluntades para ayudar a los sectores más vulnerables de la población. En la comunidad de El Cardón, la primera dama explicó que esos zapatos representan la generosidad de la población de Aguascalientes, quienes apoyaron el llamado que hizo la institución para repartir calzado a familias necesitadas. Refirió que gracias al respaldo que la gente dio a esta iniciativa, se lograron juntar poco más de 14 mil pares, que se transformaron en sonrisas y satisfacción para sus beneficiarios. Rivera Río de Lozano concluyó diciendo que lo más importante del zapatón es que ha logrado a lo largo de tres años mover los corazones de la gente para donar calzado nuevo y de calidad, el cual permite a muchas personas renovar un artículo indispensable y necesario para sus actividades diarias. Con imágenes de Edgar Baez para Informativo, Salomón Hernández.